Soy yo Pensate que estaba muerta Soy yo, querida prima ¿Cómo te parece? Aquí estoy Y vengo aquí a quedarme Ay, chicos Pues lo siento, pero a mí no me van a culpar Porque no tienen pruebas De que yo fui la culpable de tu secuestro Así es que, querida primita Chiquis, o no sé cómo te llames Ay, queridita prima Cuanto lo siento Pero esto no te pertenece a ti Porque nunca Nunca viniste a mí cuando tu madre Mi tía Y mi tía estaba enferma Mucho menos cuando murió Así es que no tienes ningún derecho Ah, querida Y de una vez te advierto Que todo esto no es tuyo Es mío Y el negocio también Así es que Puedes ir sacando ahora tus cositas Para que, no sé Te vayas con tu amiguita esta Martita Para su casa Y te estoy dando la oportunidad De que saques tus cositas, querida Porque todo esto es mío Y eso del abogado que tú dices Ay, por favor Es puro cuento Todo esto, queridita Es mío Así es que Puedes irte olvidando de todo esto Goodbye, ma Todo esto es mío A ti no te dejo nada Por mala hija Que eres Ahora tienes El aire de grandeza De que Todo te pertenece Estoy muy equivocada, amiguita Adiós